Que rico manco del monte Si te quieres mamita yo te regalo un ponte Que rico manco del monte Que rico, sabrosito, más de mi sombra Que rico, barco de ponte Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para nadie más Que rico, barco de ponte Le voy a regalar un montón de ricos coste más Que rico, barco de ponte ¡Rico!